Que me tiene gana ¿Quieres trabajar? Alberto Bar Que me tiene gana Que me tiene gana Que me tiene gana Que me tiene gana ¡Vaya! ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! Pero tenerte a mi lado Y se olvida tu pasado Tantas ganas, tantos días, tantas noches Loquito por tu amor, vivo yo desesperado Tengo yo de ti